La selfie noticia de la FM en estos momentos se encuentra haciendo el recorrido con la nueva estrategia que implementó la Secretaría de Movilidad aquí en el distrito que consta de que este carrito que estamos viendo en estos momentos le va a tomar la multa a todos los que estén mal parqueados aquí en la capital del Atlántico. Vamos a ingresar. ¿Cómo es el funcionamiento de este? Aquí tenemos al técnico encargado de multar a los infractores, el señor Leonardo Aguirre. Señor Leonardo, cuéntenme en qué consiste esto y qué es lo que usted está haciendo. Pues bueno, aquí tenemos el computador con el cual monitoreamos la cámara y aquí estamos en el software, un software suizo basis, una cámara que nos permite tomar fotos desde diferentes ángulos y de esta forma solo encontramos al vehículo mal parqueado, en el propio parquear, generamos las fotos correspondientes y ya de esta manera es enviado la imagen al correo o dirección de la persona. ¿Ustedes tienen algo estipulado que le pueden tomar fotos a que estén mal parqueados? Sí, en vías principales, primordialmente. Más que todo. Para donde se obstaculice el flujo vehicular. Ok, muchísimas gracias. Esta medida la implementa la alcaldía distrital con el fin que los ciudadanos aquí barranquilleros tengan una mejor cultura ciudadana. Daniela Molina en el departamento del Atlántico.